Estamos aquí. Es un gusto para mí poder platicar, hacerlo de nueva cuenta con Jesús Soriano, académico, maestro, doctor en Derecho, maestro en la Universidad de Guanajuato y participante en esta convocatoria abierta hace algunas semanas para elegir al nuevo Procurador de los Derechos Humanos de Guanajuato. Yo he estado platicando con algunos de los que participaron en este certamen, en esta convocatoria, como se le pueda llamar, sobre todo después a la luz de los resultados, porque la idea es ver hacia adelante y ver cuál es el tema en materia de Derechos Humanos en Guanajuato, cuál es la agenda, qué es lo que deberá cubrir el organismo bajo su nueva dirección, pero también la sociedad de Guanajuato y también las otras instancias de gobierno, que los Derechos Humanos no se limitan al ejercicio de una Procuraduría. Por eso la idea de platicar con algunos de ustedes de nueva cuenta, Jesús. Sí, pues bueno, muy agradecido con la invitación y yo, como lo comenté cuando estuve aquí la última vez, pues con mucho gusto, siempre que hay que abonar a la construcción de esta materia tan importante, aquí estaremos con todo gusto. Yo lo primero que te preguntaría es, ¿tenemos un déficit en materia de Derechos Humanos en Guanajuato, de respeto a los Derechos Humanos y aplicación de políticas públicas para hacer valer los Derechos Humanos y sobre todo formar una cultura que permee en ese sentido? Sí, mira, lo que falta, evidentemente, en el caso de Guanajuato, y bueno, es un caso que, digamos, es que tiene que ver con una dimensión, digamos, generalizada, es la profesionalización en la materia. El entendimiento de las instituciones y la función que tienen que cumplir específicamente respecto a esa materia. Ahora que acabamos de pasar por este proceso, por ejemplo, de elección del nuevo titular, pues yo lo que vislumbro, y en eso pues tengo que ser muy congruente con lo que digo en clase, con mis alumnos, con mi función universitaria, es que me parece que no se ha logrado entender, por ejemplo, en esta particularidad, lo que significa o debe significar esa institución, en relación fundamentalmente al fortalecimiento de su autonomía. ¿Por qué los gobiernos siguen viendo a los Derechos Humanos como un enemigo, de pronto? Pues lo que pasa, bueno, digamos, todos los cambios, esta no es una cuestión de ahora, todos los cambios importantes en materia de Derechos Humanos, toda la dimensión histórica de los Derechos Humanos ha venido acompañada de, muchas veces, un fuerte rechazo a la propia materia. Ahora tenemos una ventaja, pero es una ventaja también limitada. Los discursos políticos, la agenda política, introduce el tema de Derechos Humanos aparentemente como una prioridad también. Sin embargo, sigue... En el discurso. Sí, claro, hay un discurso político que antes no existía, que en el discurso, sí, que incorpora a los Derechos Humanos como una prioridad, pero indudablemente existen elementos de materialización aún muy deficientes, mucho muy deficientes, y en los que todos debemos comprender que un Estado democrático y un gobierno democrático le viene bien fortalecer verdaderamente el tema de los Derechos Humanos. legítima las funciones del propio Estado, le ayuda a realizar de mejor manera su función. No debemos verlo esto nunca como un tema de adversidad para las funciones gubernamentales, sino más bien de brújula, en el sentido de hacia dónde orientar sus acciones y fortalecer sus esfuerzos institucionales. ¿Tú crees que la figura de una Procuraduría como la que existe en Guanajuato es más funcional que la de una Comisión? O sea, ¿cuál es el papel con el que se quiere impulsar los Derechos Humanos mediante este tipo de instancias que, bueno, también deberían ser más autónomas de lo que realmente son? ¿Te refieres a una Comisión de Derechos Humanos con esa denominación? Porque, mira, mi opinión... O las funciones. O las funciones. Mi opinión es que estamos frente únicamente a temas nominativos, de nombre. La estructura de todos los organismos públicos de derechos humanos en México es muy semejante porque devienen de un mandato constitucional federal. Es decir, a pesar de la autonomía que tienen los estados para realizar su propia reglamentación, su propia normatividad, están sujetos a principios constitucionales, en el caso de los organismos públicos de derechos humanos, a una serie de funciones estrictas que deben atender. Entonces, el tema de procuradurías o comisiones me parece que tiene que ver más con un asunto nominativo. En todo caso, todas emiten recomendaciones. En todo caso, todas emiten recomendaciones y me parece que tiene que seguir siendo así. Sí. Tu servidor siempre ha sido, y lo ha escrito, y en mis funciones académicas siempre lo he señalado. Yo soy un defensor de estas instituciones. A mí me parece que sí, con el esfuerzo de la sociedad civil, se construyó en este país con fines muy nobles, muy precisos, muy necesarios, para fortalecer esta idea de controlar los excesos del ejercicio del poder del Estado a través de todas sus autoridades. Pero no estamos ante una lógica de que hay que hacer una procuraduría para contener excesos. Es como si dijeras, el Ejecutivo tiene permiso para cometer excesos y hay una procuraduría que va a tratar de equilibrarlo. Es como refaccionario. ¿No sería mejor que el Estado en su conjunto tuviera una visión de derechos humanos en todo su actuar? Que sus políticas públicas en general contemplaran una incorporada sustancialmente la visión de los derechos humanos. Indudablemente, el Estado debe hacerlo, no solamente es una razón potestativa, tiene obligaciones muy precisas. En el 2011, incluso en el artículo primero, para que no quedara duda, se clarificó la obligación del Estado en esta materia. Por supuesto, el Estado tiene que atenderlo, existan o no procuradurías o comisiones. Sin embargo, nuestra historia contemporánea me parece que es clara y es reiterativa en cuanto a lo que ha pasado, no solo en este país, el ejemplo latinoamericano también es muy preciso, y por lo que ha sido necesario instituir este tipo de figuras. Es una figura interesante que surgió en Suecia, en la Constitución Sueca de 1809, y que efectivamente, en lugar de emitir sentencias, no es un tribunal, emite recomendaciones. Y emite recomendaciones bajo una mirada, me parece muy interesante, que tiene que ver con la legitimidad de quien las emite. La perspectiva ética, por eso en la Constitución de este tipo de organismos, es fundamental, es imprescindible. Y por eso, ahora que estamos platicando también en relación a lo que acaba de pasar con el proceso de selección, la selección y la determinación de quien ocupa la titularidad, pues tiene que también tener ese ingrediente de legitimidad. Para el buen desarrollo de la oficina, no por otra cosa, sino para que funcione bien. No para, digamos, simular los posibles excesos al ejercio del poder, sino para identificar, para señalar y para convertirse en un sensor social de lo que realmente pasa en materia de derechos humanos en un Estado. Ahora, yo te preguntaría, y también a la luz de lo que pasó. Ajá. Bueno, es mi punto de vista que vamos a tener una Procuraduría de los Derechos Humanos sensiblemente más débil que la que teníamos en el pasado, por la forma como fue elegida, por el debate público que se dio, por la falta de transparencia. Y en el escenario tenemos un panorama, yo diría, ominoso hasta cierto punto. La ola de inseguridad está provocando respuestas autoritarias. Una de ellas puede ser anecdótica, pero está del gobernador diciendo que hay que volver a guiar a los niños para que no se conviertan en criminales. Me parece una de ellas. Pero la otra me parece que se festeje tanto la llegada de un batallón del Ejército a cuidar la seguridad pública, que va a estar en un nuevo cuartel en León, como si de eso dependiera. Cuando hemos visto que en otros Estados la presencia del Ejército no ha garantizado, bueno, ni combate al crimen, ni respeto a los derechos humanos. Así es. Ni la ha garantizado, y además no tenemos que olvidar que las tareas propias del Ejército no son las de la seguridad pública. ¿Cómo ves este binomio? O sea, un Estado que está preocupado por la seguridad quizás y descuidando cuestiones de derechos humanos y una Procuraduría más débil. No, pues claro, no es alentador el panorama. No es alentador porque, bueno, el tema del Ejército nos queda muy claro. El Ejército tiene funciones muy ajustadas y delimitadas en la propia norma constitucional y en las leyes reglamentarias. Y el tema de la Procuraduría, pues claro que nos interesa, nos importa. Yo coincido, hay opiniones, me parece que han aportado mucho a la discusión. Muchas de ellas se han vertido aquí, como la de Raimund Sandoval, como la de José Manuel Robles, como las que ha vertido también Germán Estrada. Nosotros sí, claro, pensamos que esa institución, lo seguimos pensando, yo lo sigo pensando, que es una institución que debería estar lo más fortalecida posible. Y esta era una, digamos, una oportunidad histórica para que así fuera, en virtud del nuevo proceso derivado de la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos del año 2011. Lo mejor que le puede pasar a una entidad es tener, en materia de derechos humanos, entre otras cosas, un organismo público fortalecido. Porque a pesar de que no es el único medio de protección, de hecho todas las autoridades tienen, como decíamos, sus obligaciones precisas, identificadas, a pesar de ello, la Procuraduría sí tiene facultades amplias de investigación, sí tiene facultades amplias para señalar, para proponer, para observar, para lo que decíamos hace un rato, convertirse en un verdadero y sincero sensor social de lo que pasa en la materia. Y de esa manera construir, no destruir, sino construir una cultura de respeto a los derechos humanos, como lo señala el objeto en la ley para la protección de los derechos humanos del Estado de Guanajuato. ¿Tú crees que hemos caminado en estos años de existencia de la Procuraduría? ¿Ves hoy un mejor panorama? ¿Cuáles son los retos? Mira, yo creo que hemos caminado porque el tema de los derechos humanos se ha puesto sobre la mesa de la discusión como no se había puesto antes. Hablar de derechos humanos, en general en este país, tú lo sabes, hace 25 años todavía era incluso hasta peligroso. Bueno, lo sigue siendo, ¿no? En algunos espacios. O una novedad académica. O una novedad académica. Mira, yo vengo ahora, en este momento, vengo corriendo porque entrevistamos a los aspirantes a la primera maestría interinstitucional en derechos humanos que vamos a tener. Nosotros tuvimos la fortuna de coordinar hace algunos años el primer diplomado en derechos humanos, que el primero que tuvo la Universidad de Guanajuato. Y estas son cosas óptimas, digamos. Son cosas buenas en el sentido de que el tema de derechos humanos es un tema que se ha puesto en la mesa de la discusión de manera seria por algunos, no por todos, pero de alguna manera sí nosotros lo hemos tomado muy en serio. Y claro, porque también se ha convertido en una ruta obligatoria para la autoridad. A veces mal atendida, ¿no? Pero finalmente ya, por lo menos nuestro sistema jurídico, ubica a los derechos humanos en la piedra angular del propio sistema. Claro, ahora yo cuando lo explico con mis alumnos esto y ellos con muchas dudas, con muchas preguntas, a veces con mucha frustración de lo que verdaderamente pasa en materia de derechos humanos, pues yo les digo, nosotros tenemos que seguir en el mismo camino siempre, ¿no? Y entender que también estamos en la época histórica de los derechos humanos en los que vivimos o tenemos que vivir la época de la efectividad de los mismos, ¿no? Ya están ahí. ¿Tú crees que esta... la homologación que se hizo, bueno, pues con cambios constitucionales para respetar tratados internacionales firmados por nuestro país, sí está causando impacto, sí estamos evolucionando en ese sentido, o sigue habiendo resistencias? No, sí sigue habiendo resistencias. Las dos cosas, ¿eh? Sí hemos avanzado, no como quisiéramos, francamente, pero sería un error decirte que no y sería tampoco decírtelo. Si hemos avanzado, lo vemos, por ejemplo, en las sentencias de los jueces, ¿no? Los jueces ya se ven ahora obligados, por ejemplo, a citar tratados internacionales en materia de derechos humanos, pero ¿por qué no hemos avanzado lo suficiente? Porque luego no observamos la debida argumentación. Es decir, se citan, pero no se argumenta y no se interpreta con el resto de las normas jurídicas. Hemos avanzado, sí, porque ahora los tratados en elevarse al rango constitucional, pues nos dan a todos mayores herramientas para la defensa, para la eficacia de los derechos. No hemos avanzado porque, de alguna manera, la propia práctica jurídica, por ejemplo, que es el tema que yo conozco, me parece que no ha logrado todavía lo suficientemente permear en la cultura jurídica de todas y de todos. Es un tema pendiente, es un tema en el que estamos nosotros trabajando mucho, ¿no? Y de manera, yo te diría, incansable, ¿no? Y lo seguiremos haciendo desde nuestra posición. Por ejemplo, el hecho de que el nuevo procurador que aún no toma posición, Raúl Montero, haya sido elegido por una parte significativamente menor de la mayoría de los diputados, ¿no? Por una mayoría apenas justa, diría más correctamente. ¿A qué lo obligaría? O sea, el viejo tema de hay que legitimarse en la práctica, ¿es posible? Debe ser posible porque, efectivamente, la lectura me parece obligada respecto a lo que pasó en el Congreso, es que una gran parte de los legisladores no estuvieron de acuerdo con ninguna de las personas propuestas. Y ese es un tema muy delicado en tratándose de este tipo de organismos, cuya fuerza, cuya injerencia política y pública parten en muy buena medida de su legitimidad. Y su legitimidad, yo no sé si es la mejor fórmula, es algo que también sería bueno discutir hacia el futuro y en el presente. Realmente, la fórmula que se ha determinado en los estados, no solamente en México, en las defensorías del pueblo latinoamericanas, es que la legitimidad provenga de los partidos políticos y de las organizaciones de la sociedad civil, así como de los actores importantes en la materia. Pasados por el Congreso, que ya son legisladores. Exactamente, pasados por el Congreso, pero finalmente sí hay una fórmula conceptual que piensa en partidos políticos, que piensa en sociedad civil y que piensa en actores relevantes. Y entonces se ha pensado que la conformación y la fuerza del Ombudsman esté solventada y esté sujetada de esas fuerzas para su mejor actuación. Entonces, evidentemente lo que hemos visto en Guanajuato es un proceso en el que no se observó o el que no observamos esa legitimación, que es la más conveniente para la oficina. Entonces, sí, claro, la nueva titularidad en la oficina del Ombudsman guanajuatense requiere, me parece, un trabajo muy significativo y en el que nosotros seguiremos pendientes, como lo hemos hecho hasta ahora. Ahora tendrá, además de la labor tan importante que realizar, pues sí, de alguna manera legitimar o tratar de legitimar en la acción el proceso. Ojalá así sea. Y desde la Academia, ¿cómo se ve esta emergencia de organizaciones de la sociedad civil que dan la batalla en el terreno de los hechos? El asunto de las mujeres violentadas, de la trata de personas, etc., de la búsqueda de desaparecidos. ¿Cómo ven a esta sociedad civil efervescente? Digo, quizás en Guanajuato todavía más incipientemente que en otras partes, pero no hay divorcio con el tema de ustedes en la Academia. No debe haberlo porque la Academia, digamos, tiene que, y su responsabilidad es, crear argumentos científicos en la materia. Pero los argumentos científicos están nutridos de muchas fuentes y de muchas formas. En materia de derechos humanos, bueno, es que es innegable. Las organizaciones de la sociedad civil han impulsado el tema como ningún otro actor lo ha hecho. Y por lo tanto, no, no debe haber un divorcio. En realidad yo creo que no lo hay. Yo, en mi ejercicio profesional, siempre he estado vinculado con organizaciones de la sociedad civil y siempre he estado dispuesto a colaborar con ellas. La próxima semana estamos en un evento con organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, participando con ponencias respecto al tema de derechos humanos de las mujeres en virtud del Día de la No Violencia contra la Mujer. Y no, 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 no hay un divorcio, no debe haberlo. Al contrario, me parece que esa es una colaboración afortunada. Sin embargo, claro, como en todos los terrenos, es importante que cada uno asuma su papel de la manera más fortalecida y de la manera más conveniente. Nosotros trabajamos para enseñar, para crear conocimiento, para crear también criterios y también, de alguna manera, fomentar liderazgos de opinión, viente a criterios objetivos científicos y las organizaciones de la sociedad civil en las que yo también participo de manera indirecta en virtud de que mi fundamental trabajo es académico, pues me parece que creamos un binomio muy conveniente, ¿no? Un binomio de trabajo en la defensa, en la promoción de derechos humanos. Déjame finalmente salirme a otro tema, pero creo que es importante que te lo pregunte. Por esto que pasó recientemente en la División de Derecho Político y Gobierno, hay quienes pensaron en la Universidad de Guanajuato que exageramos un poco al darle tanta importancia al tema de una página de Facebook hecha por unos estudiantes que se piturreaban de todo el mundo, incluyendo de ti, ¿no? Ahí hacían algunos memes y que recibieron mensajes, aparentemente de una autoridad, esto no está aprobado, y luego una página cae por una denuncia por los mecanismos internos de la propia red social. Lo tomamos como un acto de censura, generó un gran debate en la propia universidad. Las páginas que publicamos tuvieron una cantidad impresionante de opiniones a favor y en contra, por supuesto que me parece muy rico. ¿Cómo viste este episodio? Bueno, yo creo que en cualquier momento debemos respetar la opinión de los jóvenes, ¿no? De los estudiantes. A mí, en lo particular, y como tú lo dices, incluso yo estuve ahí, pues es que a mí lo que hicieron conmigo me dio risa, ¿no? Me causó un cierto humor, ¿no? De ninguna manera me ofendió. Yo te lo comento en particular, en virtud de que sacas el tema, mis compañeros que hicieron esos memes, ¿no? Me buscaron para decirme que no eran ofensivos. Yo les dije, no, no tienen ni siquiera a mí que darme ninguna explicación, ¿no? Yo creo que de alguna manera, a ver, la sátira, la crítica, nosotros lo sabemos, también son medios de expresión. En ocasiones para reírnos o para denunciar cosas o para... Y me parece que nosotros, como profesores universitarios, pues tenemos que ser conscientes de eso. Mágico tiene una larga tradición. Acaba de morir Naranjo, que era un maestro. Un verdadero maestro, ¿no? De la ironía, de la sátira. De la artilionería, de la caricatura, de la sátira, ¿no? Y, bueno, yo es lo que pienso, ¿no? Yo creo que debemos de privilegiar en todo momento el ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Como un derecho fundamental que tanto trabajo ha costado ganar en este país. Y parece que una universidad sería, además, parte del, ¿cómo se llama? Del ADN, ¿no? Indudablemente, ¿no? La universidad tiene como función esencial formar mentes críticas, promover el pensamiento diverso, ¿no? La pluralidad de opiniones, ¿no? La universalidad, ¿no? Este es uno de los elementos de la propia universidad. Y yo creo que más aún tratándose de la universidad pública, ¿no? Jesús, muchas gracias. No, al contrario, muy agradecido. Por aceptar esta oportunidad de platicar. Con gusto, ajá. Y, bueno, pues, estaremos en contacto. Con mucho gusto. Muy amable. Yo voy a hacer un corte todavía porque vamos a hacer un breve resumen de lo que va a pasar en la liguilla el día de hoy con Luis Humano Morales y algún enlace telefónico. Vamos a ver qué pasó con el tema de los medicamentos en Guanajuato, si se resolvió ya o no la licitación. Regreso. ¡Gracias! ¡Gracias!